Música Bueno, yo empecé mi proceso de formación musical con la Fundación Batuta, que en ese entonces quedaba en la Casa de la Cultura. Nos enseñaban canciones, a tocar las placas, el xilófono y todo lo que es pues como una iniciación al mundo musical y tuve una compañera de batuta que inició clases aquí en la Escuela de Música en el instrumento de clarinete. Me animé a venir, preguntamos por las clases, pregunté por el clarinete. Una vez empecé a interpretarlo me enamoré totalmente del clarinete y bueno, así empezó todo. Música Tenía 11 años, empecé más o menos mi proceso de formación musical como en 2013, 2014. Luego de empezar a aprender clarinete, hice parte de la banda. De ese entonces con el profesor Mario Gómez, no, y me enamoré totalmente de todos los sonidos, de la mezcla, de la mezcla de sonidos que formaba como una experiencia auditiva totalmente diferente, era todo muy maravilloso. También el entorno como tan familiar que se vivía en la banda, de compañerismo, de trabajo en equipo, de empatía. No sé, yo siento que la Escuela de Música para mí fue como mi segunda casa. Duré muchos años en la escuela, pero siempre vi la música como un hobby y muchas personas me decían que era muy talentosa, me apoyaban como a que estudiara música y yo nunca lo vi como un proyecto de vida. Realmente lo quería solo como un hobby y nunca me imaginé que terminaría trabajando aquí como profesora. Y también todo lo que dice la gente que lo lleva a creer a uno que la música no es el camino, que no es algo para dedicarse en la vida, pero veme aquí. La vida como que a las patadas me trajo a donde debería estar y estoy muy contenta de estar aquí. Enseñar música, sobre todo a los niños, es muy complejo porque ya uno tiene que empezar a mirar. ¿Cómo les enseña sin que se aburran, sin que se vayan yendo? ¿Cómo les enseña sin que se aburran, sin que se aburran, sin que se aburran, sin que se aburran, sin que se aburran. en todo esto, no sé, siento que también ella me ha impulsado como a seguir mis sueños, a no desistir de ellos, a pesar de todo esto que pasó, de que fui mamá, nunca hay que renunciar como a lo que uno quiere en esta vida. Este año se me presentó como la oportunidad de ser directora, con mucho susto yo acepté el reto porque yo nunca había dirigido, yo soy instrumentista y sentía que no iba a ser capaz porque no es algo tan sencillo, pero me le di al reto y todo salió muy bien, gracias a Dios.